Hola mis amigos del Brog de Bresol. Bueno, ha sido un partido difícil como habéis visto, porque hemos tenido que ganar hoy. Era una final para nosotros, porque teniendo un partido en casa, hemos cometido la ventaja de tener dos partidos en casa. Y bueno, ahora ya toca seguir trabajando, mañana mejorar las cosas que hemos hecho mal y el viernes sentencia a la eliminatoria.